¿Usted ha vuelto? ¿Y mi Freddy? Esta escritura es la de Freddy. Su padre no quería que Freddy estuviera con su tío, pero Freddy le quería muchísimo. Oh, mon petit chou, qué mal para mi chico valiente. Su padre decía que el joven Freddy era un terror. Le daba migraña, pero yo prefiero creer que rebosaba del vigor de la juventud. ¿Esto es lo que encontró en la casa? Oh, mi niño, qué miedo. Según la nota, fue a ponerse a salvo antes de que cayera en las bombas. Eso quiere decir que a lo mejor está vivo. Gracias. Llévese esto que he encontrado como recompensa. Gracias. 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 Gracias.